¡Suscríbete al canal! Por lo general está tostando un día sí, un día no, dependiendo también de cómo vaya saliendo. Estamos tostando, se está tostando directamente aquí. O sea, el café que puedan probar hoy se tostó el día de ayer y así continúan. Hemos trabajado ya con tres granos. Ahorita el que estamos manejando es Chiapas. Porque hemos trabajado con Veracruz y Guerrero. Tenemos ahí pendiente que nos llegue de Oaxaca. Pero lo ideal o lo que se quiere es que se tenga un grano de todos lados. En diferentes regiones, tanto nacionales como extranjeras. Y aquí mismo jugamos con los mismos tostados. Manejamos, por ejemplo, ahorita tres, que es B60 o Dripper. Manejamos también Chemex y Cold Brew, o mejor conocido como Toddy. No sé si sepan que este proceso se enfrió. Es un proceso muy delicado. A mí en la personal me gusta bastante. Es como probar un whisky y un poco más agua de sabor a café. Lo que hay aquí es que pongan el agua mineral hasta donde empiece a hacer espuma. Entonces empieces a activar la cafeína del café con los minerales del agua. No es un sabor que se espere. Pero está delicioso. Es que ni siquiera sé cómo descubrirlo. Lo que ayuda en el Cold Brew por el tiempo de concentración, que puede ser mínimo 12 horas, si es posible un bien entero, es que le da ese sabor dulzoso. Ya que como desaparece la acidez y la amargura, ya genera un sabor dulce. Con el agua mineral todo lo que pasa es que lo intensificas. Está delicioso. Sí, estoy pensando en donde supone. Es como la combinación perfecta. ¿De qué? Porque te acuerdas que nos había encantado una maltea de cardamomo. Sí. Ahora imagínate la maltea de un café. Ok. Y así intenso. Ok. Es una cosa deliciosa. Estoy pensando. Compré. Y yo estoy pensando. Está delicioso. Parú, vale. Tienes razón. ¿Verdad? Está buenísimo. Tiene que venir a intentarlo. Recuerden. Recuerden. Todo esto lleva su tiempo. No se desesperen si no llega rápido a su mesa. ¿Ok? Sí. Fin del comunicado. A ver, laurita, platícanos. Esto tiene que venir a probarlo. ¿Qué? 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 Qué delicioso que se mezcla con el queso crema, el pan? Tiene que venir a probarlo. Ok. Y se siente ligeramente el toque del jalapeño, pero no es como el queso crema. ¿Qué? 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 Este es el probador. Podemos sacar y ver cómo está el cariado de café. Obviamente está recién puesto, entonces está completamente todavía claro, verde. Podemos sacar y ver cómo está el cariado de café. ¿Qué? Sí. ¡Halo! ¡Halo! Echo. Echo. Una cosa divina, te salió precioso. Ay, es que estoy practicando. Precioso, precioso, te salió eso, mi amor. Estoy practicando. Bueno, estamos saliendo de Aimee. Aimee para los franceses. Entonces, bueno, lo que estaba platicando con Marimar es que no sé en cuántas nuestras categorías entran. Porque en realidad puede entrar en cafetería de especialidad, pero en cafetería cuca, pero... Pero en lugar cuco también. En lugar cuco. Y está, es un lugar muy completo, eso es la realidad. Ajá, ese es el punto de M. Porque tiene comida, este... Pero tiene café de especialidad. Pero tiene café de especialidad, pero tiene cerveza también. Tiene cerveza artesanal y... O sea, está, es la verdad del lugar en sí mismo es todo un concepto que merece ir a conocer. Claro. La verdad. Porque, uno, el café se tuesta ahí mismo. Que es una del... Creo que es la primera cafetería. Sí. Es la primera cafetería en la que hemos visto que ahí tuesta en el grano. Un grano de chiapas. Hay otras cafeterías que también tienen tostadora, pero que no nos tocó ver cómo... Verlo. Ver cómo tostaban el café. Y aquí sí, porque todos los días lo hacen. Y este está, pues, a la vista del público. Ah, es que también ese es un punto. O sea... El tostador está en la entrada del lugar. Entonces ahí lo puedes... Lo pueden ver. Tomamos un cold brew con agua mineral. Una cosa... Está muy rico. Es una cosa singular. Exacto. O sea, tienen que llegar con esa idea. Como que no es para todos los paladares. Esa es la realidad. Es más bien para aquellos que les gustan los sabores nuevos y que su paladar se adapta rápidamente a ellos. Sí. Porque si no te gusta el café, ni lo intentes. O sea... No crean que por tener agua mineral va a ser un refresco. No. Este... Es que es un sabor que ni siquiera sé cómo describir. No. Es que tiene más... Bueno, como lo describieron, era un whisky con... ¿Whisky en las rocas? Como de café. De café. O sea, con un sabor de café. Pero yo le encontré más sabor a cerveza, por ejemplo. También. Pero, o sea, es una variación del concepto del café muy innovadora que te lleva a... Digamos que si les gusta el whisky y la cerveza... Pueden tomarlo muy feliz. Exacto. Y después tomamos un café turco. Bueno, una versión de café turco. Sí, es una versión porque al final, pues... No se puede hacer normal porque no hay arena hirviendo. Pero... Tenía el café cardamomo. Estaba, la verdad, muy rico. Y... Aparte, este punto de la sedimentación del café hace que la experiencia sea diferente. Exacto. Entonces... O sea, al final es un café que no habíamos tomado hasta el día de hoy. No lo habíamos tomado. Todos los métodos, shalala. Pero hasta el día de hoy no nos había tocado un café turco. Y la verdad es que estaba muy rico. Y el tema del cardamomo con el café... O sea, cambia el sabor y la experiencia de tomar café. Exacto. ¿No? Que lo hace muy divertido. Y diferente. Así es. Y también tienen... Bueno, tienen carta dulce y carta salada. Que eso también está muy bueno. Bueno, la carta salada son tartines. ¿Y qué tartines? Y tienen para todos los... O sea, si eres vegetariano, hay opciones. Este... Para veganos, no. No, para veganos no. Pero vegetarianos pueden ir a comer muy a gusto. Y, por ejemplo, nosotros probamos el tartín de salmón. ¿No saben qué cosa...? Yo sigo babeando. O sea... Tan buena. O sea, ese salmón que está marinado en su punto y que tiene un toque picante, pero rico. Este... Ajá. No, no. No, no. No, no. Es que estaba pensando como... Porque es una experiencia... Es una idea de una idiota. No, es una experiencia muy completa porque justo el salmón está tan bien preparado que desde el primer bocado dices es una maravilla. Sí. O sea, esa es la realidad. Y viene... o sea, tiene cebollín, aceite de oliva, cebolla, jalapeño... Bueno, en la mezcla lleva jalapeño. Habanero. ¿Era jalapeño? ¿Jalapeño o habanero? Sí, jalapeño. Ah, ok. Pero, o sea, es una maravilla para el calado. Y queso crema. Queso crema, claro. Está verdaderamente espectacular. Y tienen muchos otros. O sea, tienen, por ejemplo, tartín como de... como si fuera un pan tomata con jamón serrano. Uno de carne de arroz con salsa de tomate igual, uno de roast beef. ¿El de salchicha de ternera? El de salchicha de ternera. Tienen uno de huevo frito y otro de huevo revuelto. Que el de huevo revuelto nos dijeron que es una... Nos lo recomendaron altamente. Ajá. Porque es un huevo... es el huevo inglés que va como con crema. Entonces es esponjocito con queso de cabra. O sea, la verdad se escuchaba espectacular. Nosotros ya no podíamos seguir comiendo más. No. O sea, en algún momento teníamos que parar. Pero, o sea, yo puedo hablar solamente del de salmón. Y les puedo decir que tienen que ir a probarlo. O sea, en serio, yo sigo a ver. O sea, es que sí estaba buenazo. Buenísimo. Buenazo. Y lo acompañan como con una ensalada de arugula con queso y jitomate. Y jitomate cherry. Que está delicioso. Y pues lo dulce es repostería belga. Repostería belga. O sea. O sea. El lugar es muy nice ese. Sí. ¿No? Bien fino. Bien fino, Liz. No, y la verdad es que está buenísimo encontrar como estos lugarcitos en los que... Hay tanto. Hay tanto. Tanto para ofrecer. Probamos la cerveza... De trigo. De trigo con toronja. Marimar no es afecta a la cerveza. Pero... Nada, nada, nada. Estaba espectacular. De verdad. Ni tampoco me encanta la toronja. Ajá. O sea, estaba probando dos cosas que normalmente... No como. No come. Y les puedo decir que estaba delicioso. O sea, y era un complemento perfecto para... Para el tartín de salmón. Sí. Un complemento realmente perfecto. Porque era como lo cítrico y lo dulce de la cerveza con lo ácido del salmón y lo graso también. Sí. Entonces estaba espectacular. Vayan. Casi no lo disfrutamos, ¿eh? No se nota, ¿verdad? Es súper bread friendly. Súper. Súper tecnológico. También. Y... Ah, y puedes hacer tu propio picnic. Ustedes van, compran todo lo que quieran de comida, de bebida. Y pueden pedir prestada una... Canastita. Una canasta de picnic para que se lleven todo lo que compraron y pues vayan a hacer un picnic ahí al... Al parque. Porque aparte, ¿cuántas veces tienes oportunidad de hacer un picnic? Ay, casi nunca. Casi nunca. O sea, está buenísimo. ¿Por qué? Porque ya te dan la canasta como con platos y cubiertos y está lindísimo. Normalmente el problema de hacer un picnic es... Ay, es que qué flojera llevar la canastita y llevar las cositas. Llena de comida y que se caiga. No, aquí estás a una cuadra del parque. Media. Bueno, sí, media. Media cuadra del parque. Llevas todo lo que tienes que llevar. ¿Y qué más te da? ¿Hacer un picnic en el parque? Está padrísimo. Y lo único que tienes que hacer es dejar una identificación para que te den la canasta y pues ahí metes... La regresas el mismo día y listo. Y listo. Vamos a hacer eso un día y se los enseñamos para que se animen. Sí, hay que hacer el recorrido completo. Porque por lo menos nosotras no nos habíamos topado con un lugar que hiciera eso. Y está increíble. Y aparte, si vas a comer de esa forma, o sea, si te puedes llevar unos tartines y... Que aparte, o sea, neta, ¿con cuántos no te quedaste tanto de probar? Ay, yo quise probar todos. En verdad fue una gran experiencia. Gran experiencia. Si quieren ir por el café, vayan por el café. Si quieren ver cómo todo está en el café, vayan. Si quieren comer, si quieren tomar cerveza, si quieren tomar un buen vino. Aimee es un concepto muy completo. Así que, pues bueno, vayan, platícanos qué les pareció. Y síganos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y ya, recomiéndenos más cafeterías. Y restaurantes veganos. Sí, recomienden los lugares. Nosotros vamos encantadas de la vida. Nosotros recorremos esta ciudad para que ustedes sean felices recorriéndola. Y muchas gracias, Cintia. Sí, mil gracias. Por atendernos, por recibirnos, por todo. A todos, sí. A todos. Sí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!